Bueno, Ángel Serizola, ¿un año de crecimiento puede ser la palabra de definición para el básquet? Me parece que sí. Creo que año tras año vamos subiendo un escalón en la parte organizativa, en la parte de comunicación, en todo lo que es social. Ten en cuenta que nosotros somos 36 clubes en la ciudad de La Plata y no solamente hay una cuestión del deporte como puede ser el básquet en este plano y algunas instituciones que practican profesionalmente, sino que hay una cobertura de lo social muy importante. Así que hemos avanzado mucho este año en esa área. La creación y el momento de llegar al desarrollo de la asociación es un buen paso, pero también después hay una proyección y objetivos que se alcanzan y objetivos que no. ¿Cuáles fueron los de máxima y los de mínima en este 2015 para la asociación? nucleando tantas instituciones en la ciudad. Bueno, hemos tenido, cuando entramos a pensar lo que se hizo en este año, fue muchísimo. Vino un entrenador en el mes de febrero de nivel internacional a una jornada de capacitación. Tuvimos el 75 aniversario donde la figura de Fino Germán fue determinante. Luego la semana del básquet, más el acuerdo que hicimos con Techo, que para nosotros fue un mimo o haber colaborado en la construcción de casas para una familia necesitada. Creo que fueron los puntos más altos de este año. La semana del básquet yo no la quiero dejar pasar porque tuvimos jornada de capacitación con Julio Lama, la presencia de muchos olímpicos. Vino el Colorado Wolkowicz, Kierna Montenegro, Manuel Álvarez, mucha gente. En la selección U16 que trabajó 10 días en Banco Provincia, se fue con una grata expectativa para los próximos años. Luego no pudimos hacer el 3x3 por una cuestión climática que ya está confirmado para marzo de este año, del 2016, perdón. Y mejorar son las áreas que la comunicación, tenemos que darle ahí una vuelta de rosca para ser mucho mejor en esa área. La competencia, me parece que encontramos el modelo de competencia, pero estamos con algunas dificultades en cuanto a la comunicación, como te decía recién. Y la selección que sigue siendo un desafío. Ya llevamos un año y medio con la coordinación de Rodolfo Pásaro. Y bueno, me parece que es el momento de empezar a ver algunos frutos de cara al 2016. Las ideas siempre son de progreso. En ese contexto, ya repasando un poco más allá de lo que ha sido este año y metiéndonos en el camino, hay una gran impronta de hacer, hacer, hacer y desarrollar. Bueno, internamente, ¿cómo encontraste a cada uno de los clubes el nivel de las dirigencias también, que es importante? Porque ustedes trabajan desde la asociación, pero también con los dirigentes de cada uno de los clubes, que son los que terminan dentro de cada institución, sembrando la semillita día a día para que los deportistas después se sientan a gusto y estén cómodos y sean competitivos. Sí, las instituciones, como te decía, son 36. Tenemos instituciones importantes, gimnasia, estudiantes, Unión Vecinal, Atenas, Universitario, bueno, varias de Villa San Carlos, no me quiero olvidar, que tienen una organización y una dirigencia que está en el día a día. Y luego hay otro grupo de instituciones que es más sobre lo social, donde realmente son los padres los que llevan adelante esta actividad y hacen lo que pueden por el bien de la comunidad y de la zona que le toque. Bueno, esas son las que más hay que trabajar y las que no tenemos ni hemos tenido eco a nivel político, porque todo tiene que ver un poquitito con la política. A nosotros nos parece que dentro de la política nacional, provincial y municipal, el deporte está dejado de lado. Entonces, si no entienden que se necesita la ayuda y la participación, porque hay instituciones de barrio que cubren mucho a los chicos desde lo social y que no es que pagan una cuota de 600 pesos, prácticamente se mantienen con el esfuerzo de los padres o de los dirigentes. Entonces, bueno, ese es el punto más importante que nosotros vamos a trabajar, que queremos hacerlo y que esperemos volver a tener diálogo como hemos tenido anteriormente para tener un proyecto claro de cara al 2016 y que puedan tener la ayuda que le corresponde. Pero es muy difícil, sinceramente, porque no está. Si yo le pregunto a cualquiera de los programas políticos del canal que nos digan a ver cuál es el presupuesto de deporte para Nación, provincia o la municipalidad, nadie lo sabe. Entonces, al estar tan relegado, me parece que tenemos que tomar esa aposta para tener la presencia que corresponde, tanto el deporte y el basque en particular, porque me toca presidir la asociación de basque, pero el deporte en general no tiene la atención que debería tener. Y desde el corazón de la asociación, pensándolo en La Plata, pero contextualizándolo en la provincia de Buenos Aires, ¿qué lugar crees que ocupan hoy? Sí, nosotros estamos tratando de fortalecer la asociación platense y cuando hablo de colaboración digo que hemos hecho acuerdos. Hicimos un acuerdo con Cerámicos La Plata muy bueno, con beneficio para todas las instituciones. Con Regina Lee a través de Coca-Cola exactamente lo mismo, con Spalding exactamente lo mismo. Nosotros no es que nos quedamos y esperamos que nos den algún tipo de ayuda del lado de la política, sino que tratamos de hacer cosas y a través de ello poder brindarle a las instituciones una mejoría que la necesitan, los clubes necesitan mucho apoyo y esperemos que en el 2016, nosotros terminemos de consolidar la asociación para empezar a tener un espacio mucho más importante en lo que es la provincia de Buenos Aires, que estamos muy bien, pero que todo lleva su tiempo, es muy difícil. Todavía estamos terminando de armar los equipos de trabajo en la asociación, un año y medio es poco tiempo, estamos muy conformes, mucha gente trabajando durante todo el año, más allá de las instituciones. Y sabemos internamente que nos faltan un par de años y tenemos desafíos por delante, esto que te decía yo de la comunicación, de competencia, y el gran desafío que tenemos es tener un espacio propio con un gimnasio para la asociación que lo estamos trabajando. Hablabas de proyecto, hablabas de desarrollo y de comunicación, ¿son los tres puntos también, pensando en el 2016, en una idea macro? Sí, nosotros tenemos el departamento de competencias, que es algo que tenemos que seguir trabajando, el de selección, que es algo que también hay que seguir avanzando en eso, y el de... No, 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 no.